muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de giros of the storm hoy es 18 de febrero del 2015 y vamos a jugar una partida con falstad que está en rotación por tanto es gratis en condado del dragón y como siempre recuerdo que aquí tenéis mi twitter y mi battle tag por si queréis seguirme y nada más vamos a ver qué tal se nos da esta partida la creación de maná y aquí tengo un problema vital y es que no sé nunca qué coger tío tiradores de retirador veterano mola cantidad ubi pero es que el lanzamiento poderoso me mola qué hacen la gente arriba el veterano te dice que vayamos todos ahí a Bueno, Sargento Martillo ya ha caído Por cierto Sargento Martillo está gratis Y mola Cantidubi Me mola Cantidubi Sargento Martillo, no sé por qué los especialistas Me gustan mucho en este juego Si la pilla Sargento Martillo Se la carga Nada, nada Me baqueo y me vuelvo En principio si solo está Zagara por aquí No habrá mucho problema Por cierto, el equipo Nova, Sonia, Falst Novia, joder Nova, Sonia, Falst Sargento Martillo, Yuzir Contra ETC, Sargento Martillo, Zagara, Sonia y Lili Vale Vale, ahora Sonia está abajo ya Voy, voy Aguanta ahí, Sargento Bueno, de momento Si todo va así No va a haber mucho problema Yo me voy a encargar de los Minions Mientras Por cierto ¿Hay un máximo para pillar Tirador veterano? Eso, huye, huye Y voy por detrás Ojo, Sargento Golpe dos veces más Fíjate que aquí Tengo mis dudas También Dios, qué dudoso Creo que este es uno de los que más problemas tengo para elegir Que cogerme Este me mola Cantidubi Y este también me mola Cantidubi Pero teniendo en cuenta Que aquí me van a Dar una palizorra Creo que me voy a pillar este Quizás en otras circunstancias Mejor Me cogería el otro Joder, golpea dos veces más Cuántas Me voy Ya vengo Sonia está muy bajita de vida Me voy Ostras, ostras Me pillan, me pillan Me pillan, me pillan Casi, tío Un segundo más Y me da tiempo de usar este Ojo, Sargento Llego Oh, que pillan los dos No puede ser Venga, venga Que me la cago Sí O sea, que me matan a mí también Por Dios, corre Eh Tipo En este caso Prefiero este Sinceramente Puf El otro De que haga más daño Cuando martillo Este martillo Este está en el tiempo Me mola Mierda Aquí no lo vamos a pillar Ni de coña Pues fíjate Lo que voy a hacer Me voy a ir aquí Ahí Y me lo voy a pillar aquí Porque abajo Ya te digo yo Que va a estar imposible No Caguen Casi, tío Casi lo pillo Bueno Imagino que ahí se encargarán Ya de Cargarse al dragón Así que Venga, se lo cargan Se lo cargan Sin problema Si aprovecho Para pillar un poco De experiencia Y Aumentar Mi ataque básico Corre Corre, corre Se han cargado aquí La fuente de sanación Qué cabrones A ver si llego Llego, llego ¿Se lo cargan? No se la cargan Hostias Hay una fuente Aquí, sí No voy a ir Para abajo Ojo Joder Voy a ponerme el del viento Para sacarlos Vaya tío Me has lanzado La ulti Tío Qué fuerte Me parece Pero salí todos de ahí Iros a las líneas Colegas Mirad Me voy a ir por detrás Por ahí no creo que me Que me espere Acabad con ese héroe Por ahí voy Los santuarios Vuelven a despertar ¿Quién Controlará El poder Del caballero De un Muere Sí Eso tiene que doler ¿Qué hace esta gente? ¿Todo el mundo ahí? El devil No descansará más Desatad su poder Hostias Los señores Me dan una palizorra No sé cuántos rayos Lanza Tío Pero Es Durante 6 segundos Vale Fuera Me lo pondría Este En este caso Nos están petando arriba Amigos Una ayuda Aquí no estaría mal Solo una ¿Qué dices? Falstad ¿En serio? ¿Pero qué está haciendo Esta gente? A ver si esta vez llego Tío ¿Dónde está mi Agujerito? Venga Venga Para que hay alguien Aquí me mate En la primera de cambio ¿Sabes? Buf Menos mal Mira el TCE Es que el capullo Se puede curar ¿Pero qué están haciendo? A ver si pillo hasta a Lily Voy a buscar una fuente Me voy a ir al principio Voy a limpiar un poco aquí Quiero aumentar mi Tirador veterano Se ha cargado aquí Sonia A lo mejor del otro lado Que ha estado guay Mayur TCE Kai Sonia No Pero casi Creo que me voy a ir Para abajo Ahí me voy a ir Hostia Como mola Tío Como me mola Venga Uzer Píllalo No creo que pueda Voy a ir a llevarle Bien Ese talento Tío No tengo Ni repajor De idea Que puñetas Pillar Buah Buah Ay Bien Bien Me ha ralentizado Venga 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 Hostia Hostia Cuantos Cuantos minions Mueren de golpe Venga Uy Casi lo pillo Bueno Pues nada Agarra Está por ahí Sal 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 Mierda Tío Demasiado lento Pensé que Iba a atacar directamente Ya al dragón Pero No Falestad me mola Cantidubi Siempre digo lo mismo Que a todos los personajes No es mentira Tirande no me gusta Nada Ya lo he dicho Tirande no me mola Nada Y Diablo Puff Hay que enviarle el puntillo Pero Buena Aún se salva Ahora si me des a elegir Entre Tirande y Diablo Me quedo con Diablo Vamos Pero sin dudarlo No me avisa de un peligro Exacto Si Ya lo vemos todos Vamos que llegáis sin problema Que buena Uff Pero haceros este campamento Ya que estáis aquí Mira Me voy a ir aquí Y voy a limpiar esto Y pillar Más Daño de ataque básico Alguien se lo hace ¿No? Pues me lo hago yo Tengo puesto Ah me he puesto este Vale Vale ¿Cuántas veces he muerto ya? Tres Oh vaya No sé No sé La última Esta de De falta Es un poco raruna A lo mejor Si los pillas Desde el lado correcto Y te pones al revés Pues vale Para meterlos dentro De tu base A lo mejor Pues mola Pero Hay que pillarle El puntillo ¿Pueden ellos dos? Imagino que sí Sí De sobra Yo me voy aquí A pushear un poquillo Así Se tira este fuerte Eso Eso Si no No pillas primero Ahora Hombre Otro es por aquí Qué bien Qué bueno Cuánta peña De aquí Mira Me lo voy a pillar Ya Venga Venga Que cae ¿Dónde vas Lily? ¿Dónde vas? Guapita ¿Dónde vas? Ojo ahí con Sonia Que me la puede liar Parda Mira, mira Aquí TCE Mira, Sonia 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 A la heros Se toma por el saco Un rato Vale Esa cae Esta Sin duda Oh, qué buena Me matan Me matan Sos Ay, si tengo estos primeros auxilios Es verdad Yo nunca me acuerdo Lily cae Por supuesto Sonia también Y te hace en cuanto lo pille Si es que lo pillo No Si me lo he tomado por el saco Imposible pillarlo Vale, fuera Me largo Ojo, ojo Mira, hasta el tanto martillo cae Mira, Izagara No te digo yo que no Y ahora si me disculpáis No, no, no Oh, no tengo El de los rayitos Quieren atacar directamente al núcleo No, no, van a por esa Tiene como mola, tío Voy a Voy a cobrar un poco de vidilla Sí, sí Joder Venga, me voy para allí Hasta que no tengo el tiempo de reutilización Que quieren atacar directamente Todavía no Venga, ahora Sí, sí, van directos ¿Cómo van? Se lo cargan Seguramente Sí, sí, se lo cargan No llego Bueno, ahí estoy Bueno, gente Que buena partida Ya sabéis Darle like Favoritos Suscribiros Compartid el vídeo Yo me despido Nos vemos en el próximo vídeo De Heroes of the Storm Así que Adiós